Aunque me cuesta creerlo, pronto terminaré mi gestión como embajadora y dejaré este asombroso país. Quisiera dejarlos con algunas imágenes que llevaré conmigo para siempre. Visité muchos estados y tuve el gusto de conocer a miles de mexicanos. La calidez de la gente y la belleza y diversidad de México son impresionantes. Y es un lugar realmente mágico. Vivir en México solo reforzó lo que aprendí después de 30 años de trabajar en la región. Tenemos mucho más que nos une, comida, familia, cultura, historia, que lo que nos divide. Nuestras naciones se han apoyado una a otra para lidiar con las consecuencias de grandes tragedias. Así fuera la inundación en Texas o el temblor de septiembre en México. Quedó claro nuestro compromiso de ayudarnos unos a otros cuando lo hemos necesitado. Juntos hemos luchado por la igualdad de oportunidades. No solo por la equidad de género y por apoyar a la juventud mexicana, sino también por la lucha por los derechos LGBT. Y juntos estamos trabajando para asegurar nuestra frontera compartida y fortalecer la procuración de justicia mediante la Iniciativa Mérida. Este año comenzamos la construcción de nuestra nueva embajada en la Ciudad de México. El nuevo edificio nos ofrecerá la plataforma para nuestra relación bilateral durante muchos años por venir. Mi estancia en México fue breve. Agradezco a los muchos mexicanos que han sido mis colegas, asesores, aliados y maestros. Especialmente los jóvenes. Ustedes me inspiran. Este ha sido el puesto de mi vida. Gracias a todos por la amistad que me han ofrecido. Prometo regresar tan pronto como sea posible. No es un adiós, sino un hasta que volvamos a ver. Y somos más fuertes juntos.